Música Señor, sé que es el foco del bolsillo que a la mujer le hace costillas cuando baila muy pegado Música Su suegro lo está mirando, le hace muecas con la boca, le hace señas con las manos para que baile más despegado Música No me digas señor que esta noche no trajo el foco porque se lo están sintiendo Música Su suegro lo está mirando, le hace muecas con la boca, le hace señas con las manos para que baile más despegado Música ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? Música Música Entonces que era pues Música Señor, sé que es el foco del bolsillo que a la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Su sueño lo está mirando, le hace muecas con la boca, le hace señas con las manos para que baile más despegado No me digas señor que esta noche no trajo el foco porque se lo están sintiendo Su sueño lo está mirando, le hace muecas con la boca, le hace señas con las manos para que baile más despegado ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¡Abuja! ¡Usa a las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!